Decir que, bueno, en función de lo expuesto, nos alegramos de que desarrolle este primer plan de memoria democrática de Andalucía, que efectivamente, pues, tuvo un proceso largo a la hora de aprobarse, un año y medio, como ha dicho la señora consejera, y que, por lo tanto, ya venía con retraso de la anterior legislatura. Es algo que nos parece importante, que ya no tenemos más tiempo, como decíamos el otro día también en la intervención del Pleno que tuvimos la semana pasada, es urgente, igual que también lo dice la declaración del relator Juan Pablo Greis de la Organización de Naciones Unidas, que nos pongamos manos a la obra para satisfacer esos derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de franquismo. Por lo tanto, nos agrada que desarrollemos el plan y nos agrada que tengamos también una dotación presupuestaria adecuada para poder satisfacer esas necesidades. Es decir, por otro lado, en función de este primer objetivo al que se refería la consejera en relación a la coordinación con las asociaciones memorialistas y a la ciudadanía, nos parece un objetivo muy importante. Además, tenemos que destacar que es un papel decisivo el que han jugado esas asociaciones memorialistas, en muchos casos por la falta de impulso desde las instituciones públicas, por lo tanto, que han tenido que suplir esas necesidades, tanto familiares como asociaciones memorialistas, que han ido por su cuenta y riesgo, podemos decir, avanzando en esos derechos de verdad, de justicia y de reparación. Por lo tanto, tienen un peso importante en la recuperación de la memoria democrática y tenemos que seguir contando con el papel de esas asociaciones memorialistas que tan buen trabajo han hecho desde finales de los años 90. Tenemos todavía algunas tareas por hacer en relación a esas asociaciones que también nos citábamos en el pleno anterior, las asociaciones de San Rafael, a las asociaciones de Pico Reja, donde probablemente tengamos también ahí a nuestro querido Blas Infante, al cementerio de la salud en Córdoba, las asociaciones que también necesitan dotarse de un plan, de un protocolo nuevo también de asociaciones, ese desarrollo normativo que también sabemos del que carece esta ley de memoria democrática y donde nosotros queremos poner el acento en la identificación genética del ADN. Nos parece una parte fundamental de esa ley de memoria democrática para poder tener una identificación positiva de las víctimas de la represión. Tenemos, por ejemplo, el caso de la asumación del cementerio de Málaga, donde aparecieron más de 4.000 asesinados y tenemos escasamente unas 300 pruebas genéticas. Eso dificulta muchísimo la identificación positiva de esas víctimas y esa es una parte fundamental. También nos preocupa la asistencia jurídica y también la denuncia pertinente en estos casos de asesinato para que también haya una tutela judicial sobre esas resumaciones como también se recoge en la ley de memoria democrática. Tenemos también un reto con la eliminación de la simbología que todavía en nuestras calles y también en nuestros centros educativos no se ha complementado por ejecutar esa ley. Sabéis que un año más tarde de la aprobación de la ley de memoria democrática ya es la Administración la que tiene de oficio que ir eliminando esos vestigios que exaltan valores franquistas o personalidades vinculadas con la dictadura. Por lo tanto, también es urgente ya la eliminación de esos rastros del callejero y también de los centros educativos por la importancia que tienen pedagógica a la hora de formar a las nuevas generaciones. Dentro del segundo objetivo del reconocimiento institucional y reparación a las víctimas también nos parece muy importante la elaboración de ese banco de ADN para tener una actualización de esos bancos genéticos de los familiares con los que poder seguir trabajando y evidentemente el mapa de fosas de Andalucía que tenemos que seguir complementándolo y actualizándolo en relación brevemente, no sé el tiempo que tenemos, presidenta. En relación a la conservación de los lugares y senderos de la memoria tenemos también que seguir trabajando en ese sentido la ampliación de ese catálogo de senderos y de lugares por la memoria el espacio también es un asidero para nuestros recuerdos y para esa memoria que queremos rescatar y tenemos también una preocupación en torno al mantenimiento de los ya existentes. Ya tenemos algunos ejemplos por ejemplo el sendero de la memoria de Sierra Morena que en la provincia de Córdoba donde recoge un poco el hábitat de la tercera agrupación guerrillera y ese mantenimiento a veces no está claro si le pertenece a la Junta de Andalucía o a los convenios que hay con las distintas instituciones a los ayuntamientos de la zona pero es algo que también nos preocupa, su conservación para que todos los andaluces y las andaluzas pues podamos disfrutar cuando vamos a recorrer esos espacios en relación a las publicaciones pues seguir potenciando, como decía la consejera investigaciones que no solo pertenezcan al ámbito académico de la universidad sino que también nos permitan actualizar ese banco de recursos historiográficos y pedagógicos para trabajar estos materiales curriculares en la educación secundaria y también en la educación primaria además de esas difusiones de materiales audiovisuales a las que también citaba la consejera por lo tanto tenemos muchas tareas por seguir desarrollando nuestro grupo político pues se pone a la disposición de esta consejería para seguir trabajando e impulsando estas tareas de verdad, de justicia y de reparación y en ese sentido pues cuenten con la disponibilidad de toda nuestra formación política Muchísimas gracias